Yo me da ti lo que he hecho, tengo el deber Porque me estoy amando y fue sin querer Dame la sangre que indico, cuidado en mi amor Porque me muero de miedo ante ti Y sé que siempre vuelvo a dar zapada, una estocada Y sé que de ti lo vuelvo a daría todo ¡Casito! ¡Casito! ¡Casito!